El arte nos ofrece la esperanza de la regeneración y reedificación o edificación de un mundo mejor, superior, más justo. El arte es acerca de la utopía humana, el arte es acerca de la ascensión humana. Aunque el arte se ocupe de los aspectos más deleznables de la naturaleza humana, lo que nos plantea es una pregunta moral acerca de quiénes somos como especie y de cuál es nuestro destino como especie. Mucha gente materialista encontrará que la plenitud de su realización es la realización material. Y de hecho, en esa dimensión podría el ser humano encontrar gran plenitud y gran dominio. Ahora te quiero decir, no podemos ignorar las lecciones de la historia en las cuales paradigmas excesivamente materialistas solo nos han llevado al deterioro y destrucción de nuestros recursos de supervivencia. Entonces, esa lección histórica no la podemos pasar por alto. El arte nos va a ofrecer esa capacidad de ser tolerantes e inclusivos, porque el arte esencialmente te cuestiona en tus valores y principios. Un hombre debe oír un poco de música, leer buena poesía, contemplar un cuadro hermoso y, si es posible, decir algunas palabras sensatas a fin de que los cuidados mundanos no puedan borrar el sentido de belleza que Dios ha plantado en el alma humano. Me dedico al arte del tatuaje, el muralismo y el arte contemporáneo. Actualmente estoy estudiando en España, en Valencia, en el Conservatorio Superior de Danza, sacando el grado superior en coreografía e interpretación. Digamos que yo empecé por los años 2010-2011 en lo de la música por querer conocerla. Vinieron el tiempo, me involucré más en esto de la música rap, en la escena de hip hop, en toda esta comunidad. Soy diseñador de modas, también trabajo como diseñador en la red, en la parte de comunicaciones y en los artes visuales y escenografías, para eventos, vestuario, para diferentes cosas. Soy arquitecto de profesión y justo cuando yo terminé mi carrera de arquitectura, a pesar de haber trabajado previamente mientras estudiaba en el rubro, me dediqué al arte. Me convertí en pintor, gracias a Dios capitalicé mi educación en la arquitectura, que es de una naturaleza magnífica para su aplicación en las artes plásticas. Tengo 16 años ya en la escena musical. Me dedico a la música en general, siempre me dediqué a todo lo que tenga que ver con la música y la voz también, todo el tiempo. Quizás eso es lo que más me llama, lo que no conozco y lo que me da miedo conocer, porque entre uno más conoce, juzga menos, aprende más, pelea menos, tiene menos problemas consigo mismo. Últimamente se ha estado apoyando como al artista que ya creó su trayectoria, que ya tiene trayectoria, no el que está emergiendo. Hay como ese, ese un poco hacer a un lado al joven, al joven artista. He hecho seis festivales internacionales, de seis festivales internacionales cinco han sido competencia y de esos cinco he premiado en tres. Creo que el arte ha sido, es y será el instrumento por excelencia para brindarte el feeling de un mundo que probablemente tú no conoces y no consigues, un mundo emocional.